Soy bajito de estatura pero me gusta lo bueno Siempre ando pisando lumbre porque se que no me quemo Y adiós me dará lo mio para no desear lo ajeno Todos los que me conocen me apodan el gramo de oro Porque desde lejos brillo como si fuera un tesoro Por una brano suspiro ni por sus desprecios lloro Soy guaja queño compita de veras que no me alabo mucho se Mueren de envidia por las cosas buenas que hago ya me han seguido los pasos Pero a medias se han quedado A los seres de este mundo yo me amí Estad les ofrezco amizad Digo es mi mano y a las mujeres respeto porque Dios Si todo me ha dado hasta lo que no merezco Siempre ando por la sombrita pa' que todos puedan verme Dime yo respeto a las mujeres pues son pa' Para entretenerme no quiero que me las den No mas que me las enseñe Ya me voy para Oaxaca ya me paso a retirar Voy a contarles mas cuentos a hembras por otro lugar Así vive el gramo de oro no se les vaya a olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!